En las Tunas se adoptan medidas para asegurar el abasto de agua antes, durante y después del paso del huracán Mátigo. En este territorio, el Instituto de Recursos Hidráulicos ha definido una estrategia para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio. Lo primero que está haciendo el recurso hidráulico es acopiar, por decirlo de alguna forma, productos químicos en la provincia. Para el tratamiento, una vez que se produzcan estas lluvias, siempre lo hacemos, pero una vez que se produzcan estas lluvias, va a aumentar el nivel de agua embalsada, como tú mismo dices, que provoca que aumente la turbidez del agua. Por lo tanto, las plantas potabilizadoras para el tratamiento en lo que es fuente de abasto superficial, pues tienen que trabajar con una mayor eficiencia. Para eso necesitamos productos químicos, como es el sulfato de alumina fundamentalmente y el clorogaz en aquellos lugares que lo requieran. También estamos trabajando para no parar ningún sistema de bombeo y lograr abastecer a la población, que la población pueda acumular agua para estos días, sobre todo posterior al ciclón, donde se afecta generalmente la corriente eléctrica y se afecta, por supuesto, todas las fuentes generales, se afectan, como ocurrió en el huracán Hai, que se afectaron todas las fuentes de abasto por la falta de corriente y bueno, tenemos los grupos electrógenos de emergencia, que en la provincia tenemos 17 en diferentes fuentes de abasto, los cuales tienen cobertura, su estado técnico se puntualizó y tienen cobertura para unos 15 días, posteriormente también se incrementará y tendríamos cooperación también con el grupo de energía para ubicar entonces otros grupos de electrógenos en lugares donde no tenemos actualmente. ¿Se han definido también, por así decirlo, extensión de horario del bombeo de agua para facilitar también esto? También, también, como te dije, nosotros vamos a estar brindándole el servicio a la población de manera tal que ya pueda acumular agua y cuando pase lo que esperamos que pase, pues tenga agua acumulada hasta que se pueda restablecer el servicio, ya sea con el sistema eléctrico nacional o con los grupos electrógenos. Con solo el 40% de su capacidad, los tuneros esperan que las lluvias asociadas al huracán Matthew permitan la recuperación de sus embalses para mitigar la intensa sequía que por meses ha afectado a la provincia. Desde Las Tunas, Joe Hernández González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.